La dirección de aduanas junto con la policía nacional han ejecutado operativos constantes en cada contenedor que pasa por la aduana de Guasaule, en la frontera sur entre Honduras y Nicaragua, según expresa Samuel Varela, administrador de la aduana de Guasaule, que según lo explica, es con el objetivo de detectar contrabando en contenedores que puedan contener armas o drogas y sobre todo para garantizar la seguridad del estado. Pues en un video muy amplio y detallado, el director de aduanas, el abogado compañero Fausto Calix, pues ha explicado que aduanas cumpliendo la función que le determina la ley, pues ha comenzado a implementar los procedimientos que se deben hacer, que es la revisión pues de estas encomiendas, que por lo general no es la encomienda común que manda un ciudadano de Estados Unidos, un paquetívalo, no, son todos los contenedores que en su momento pues ingresaban como Pedro por su casa a las aduanas del país y que con la revisión que se ha implementado en esta administración, pues se han encontrado, como usted sabe, armas, municiones y todo esto, pues venía a fortalecer el crimen organizado y la violencia en el país. Si no vea usted el último decomiso, pues iba dirigido a Copán. Copán es una zona donde es catalogada pues que existe la mayor cantidad de narcos en el país. Entonces, enfocado en eso, pues toda la institución está trabajando en Guasable, no tenemos ese tipo de encomiendas. Sin embargo, usted sabe las políticas de seguridad que ha estado implementando la presidenta Xiomara Castro y pues la policía es la institución encargada de ello y cuando esta institución, la policía, tiene una duda acerca de un medio de transporte, pues se aplica el procedimiento legal ya establecido, que es en este caso, ellos vienen a la aduana como institución, como policía y solicitan a esta aduana que se pueda abrir y revisar físicamente ese contenedor. Estas imágenes que estamos viendo en pantalla de este láser que están utilizando, ¿es alta tecnología? ¿Lo provee la Policía Nacional o la aduana? Ese es un escáner móvil que lo tiene la policía de frontera. Ellos son los que tienen este tipo de tecnología, en aduana pues todavía no lo tenemos, sin embargo, a través del BID ya se está gestionando para poder tener escáner en lo que es la aduana. Sin embargo, estos escáner móviles son de la policía, la policía de frontera pues hace un buen trabajo, ellos identifican algún medio que les levante sospecha, vienen a la aduana, solicitan que nosotros como autoridad aduanera pues podamos autorizar que se pueda abrir ese medio y es lo que hacemos y todo esto con el fin de garantizar la seguridad del Estado. El titular aduanero explicó cuál es el procedimiento para abrir un contenedor por parte de las autoridades. Correcto, vienen con un dispositivo de seguridad los que van en tránsito hacia otro país, sin embargo, la autoridad aduanera pues está facultada para poder, a solicitud de una institución o incluso como una medida propia de la autoridad aduanera cuando tenga una duda razonable, de poder abrir un medio de transporte, debe estar presente el transportista o en este caso la agencia aduanera, la institución que lo está requiriendo o en el dado caso si es una intervención directamente de aduana pues la autoridad aduanera. Esta implementación de supervisar lo que entra al país es parte de las acciones que se están tomando por parte del gobierno para brindar seguridad al Estado hondureño y a su gente después de que la violencia ha aumentado en el país, por lo que la aduana de El Guasaule en la frontera entre Honduras y Nicaragua estará siendo vigilada por los entes policiales y autoridades aduaneras. Informó Parámetro TV Noticias y la 107.5 Radio Dilucción Puskas Álvarez.